¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, mi querido Javier? ¿Qué tal, mis queridos Cremas Live? Pues sí, muy contentos ya de nuestra séptima edición de Cremas Live, muy contentos de estar ya listos, prestos y dispuestos para darles información del equipo más grande de Guatemala. Y sí, lamentablemente, mi querido Javi, hoy se quedó la poderosa Juventus, lamentablemente. Pero ahí sí que compensó un poquito que también se quedó en Real Madrid, ¿verdad? Que vos sabés que yo no me voy al Real, pero... Pero bueno, al final, fíjate que como hablábamos, el fútbol internacional nosotros pues lo vemos, pero no es aquel sentimiento como cuando Comunicaciones pierde o pierde un título o clasificación, es totalmente distinto. Aquí ya la vas pasando, pero cuando Comunicaciones le pasa algo así, sentís que se te viene el mundo encima porque sentís esos colores, lógicamente, más adentrados por ser tu país y porque desde pequeño estuviste amando esos colores. Así es, sí, eso sí es cierto. Mira que después la Champions, ya regresó la Champions, ya pues en cuartos de final vamos a ver qué sucede con el Manchester City, con el París, con el Atlético, con el Lyon. Bueno, infinidad de buenos equipos que hay en esta Liga de Campeones de la UEFA, pero bueno, nosotros nos tenemos que concentrar en Comunicaciones. Entonces, la actualidad del CREMA, Axel. Volvieron los entrenos y lastimosamente pues el sábado pasado que tuvimos programa, pues teníamos la duda de cuándo se iban a hacer los hisopados, de cuándo se iban a dar los resultados. Y pues bueno, el domingo en la noche Comunicaciones anuncia que tiene un caso positivo. Creo que lo hace bien el equipo CREMA en no anunciar quién, porque si no pues iba a ser muy morboso. Y tomando en cuenta que pues no solo los futbolistas les hacen la prueba de COVID, sino que también al cuerpo técnico, al cuerpo administrativo, a la cantera, a los entrenadores, a los utileros, a los ayudantes. No sé, hay una infinidad de personas alrededor de un entreno y de un equipo como Comunicaciones. Y pues bueno, los CREMA tienen un positivo. Y pues a pesar de tener el positivo, pues ya están entrenando en tres grupos diferentes. Uno entrena a las ocho de la mañana, otro entrena a las nueve y media y el otro va entrenando tipo once, cuarenta. Creo que empieza el otro. Y pues esa es la actualidad por ahora que hay, ¿no? Los entrenos, la nueva modalidad de entrenos. Y pues ya preparándose de cara al torneo Apertura 2020, ¿no? Sí, definitivamente. Fíjate Javier que lo decíamos en un tweet. Que era muy poco creíble. Yo realmente cuesta confiar un poquito en otros equipos que no sean Comunicaciones, ¿verdad? Hablando del equipo de enfrente, sobre todo, con toda su historia que ha tenido desde siempre. Una historia muy oscura en muchos temas. Y aparte unos equipos departamentales. Y yo ponía de que realmente, ojalá, porque conociendo lo sucio que es ese equipo de enfrente y en sí el fútbol nacional, que ojalá de que realmente se dieran a conocer datos reales. Porque muchos ponen cero positivos. Que hay cero, cero casos positivos de COVID. Entonces yo ponía un tweet que ojalá, y eso lo puse un día antes, creo. Que ojalá Comunicaciones fuera responsable. Y de que por lo menos, si hubiera algún caso, que lo mencionara. Por lo menos no decir el jugador, ¿verdad? Porque como vos decís, pues al final no es importante realmente saber quién es, ¿verdad? Porque acuérdate que últimamente la enfermedad COVID le puede dar a cualquiera, ¿verdad? O sea, al final ese virus, o sea, no estamos expensos a no tenerlo. Y ha sido la gente muy, ¿cómo te diré? Muy como que rancia con la gente que sí lo ha tenido. Y es complicado. Entonces lo ideal es mejor no decir nombres, pero por lo menos decir de que sí había algún caso positivo COVID. Y mira que al otro día viene Comunicaciones y lo menciona. Damos información de que hay un caso positivo. Y fíjate que no es que me alegre que haya un caso positivo, pero lo que voy es de que por lo menos se dijo, ¿verdad vos? Y no se escondió, o no se aparentó una cosa y se puso otra. No, Comunicaciones fue responsable y puso lo que tenía que poner. Y dio a conocer lo que tenía que conocer. Porque un equipo tan importante realmente tiene que darle a conocer a toda Guatemala y a su afición lo que está pasando realmente. Mientras que yo no creo que en muchos equipos no haya ningún positivo. Pero al final ellos sabrán cómo se manejan. Y por lo menos mi club, en este caso, creo que se manejó de una buena manera. Sí, de los 12, no, bueno, no hay 12 equipos en la Liga Nacional todavía. Hay 10 equipos en la Liga Nacional. De los 10 equipos actuales de la mayor, solo 9 se han hecho las pruebas de COVID. Hay un equipo que es el equipo de San Arate que todavía no ha empezado a hacerse las pruebas. De esos 9 equipos, tiene positivos Comunicaciones, tiene positivos Los Rojos, tienen positivos Xela, también Guastatoya. Y me falta un equipo, Malacatán. Malacatán es el otro que tiene positivos. Y hay un equipo que tiene dos, que creo que es Xelajú. Xelajú tiene dos positivos. El resto de equipos solo tiene uno. De ahí, pues, los limpios se podría decir. Escobán tampoco tiene positivos. Pues el caso de, ¿qué otro equipo había? Antigua. Antigua. Y si no estoy mal, los dos de Escuintla, que es Iztapa y Santa Lucía, tampoco arrojaron ningún resultado positivo de las pruebas de COVID que se hicieron a lo largo de esta semana. Pues bueno, los cremas se entrenan en grupo, Xelajú. No sé si has podido ver las fotos que ha subido en la cuenta oficial. Prácticamente creo que está descartado que el positivo por COVID era un futbolista debido a que ya salieron todos los futbolistas. Por ahí, pues, se jugaba al descarte, a la divina quién, durante el lunes por la mañana, el lunes por la tarde, de que quién era, que no sé qué, que si era aquel porque no había salido, que si era el otro porque tampoco había salido. Pero realmente el club lo ha ido manejando muy bien y ha intentado despejar todo tipo de dudas en cuanto a quién es el resultado positivo de COVID. A mí creo yo que al final de la semana me queda claro de que no es un futbolista, sino que es algún elemento del panel administrativo o del cuerpo técnico o alguien así. Realmente no te sabría decir. El club lo ha mantenido muy hermético y los futbolistas también. Ahí sí creo yo que es un tema importante que te quería comentar porque habla muy bien del club, habla muy bien del camerino. Que a esta altura no se sepa quién es, habla muy bien del club y del camerino, Axel. Porque quiere decir que el camerino está unido, que el camerino tiene una muy buena comunicación entre sus líderes y el resto de futbolistas. Que no vamos a decir que, digamos, hay futbolistas más importantes que otros, pero siempre en todo camerino hay líderes, ¿no? Siempre hay pesos pesados, se podría decir, ¿no? Y pues creo yo que en este caso los pesos pesados lo han sabido manejar muy bien. También tiene su mérito Mauricio Tapia, que al final de cuentas es el entrenador del equipo y es el que guía al camerino y el que guía a sus futbolistas. Y pues no se ha filtrado, no se ha filtrado el nombre de la persona, saber quién será el positivo por COVID. Ojalá se recupere pronto y pues pueda regresar a su trabajo, al día a día con comunicaciones. Por otra parte, Axel, pues bueno, los Cremas entrenan en tres grupos. Por la mañana, a las 8 de la mañana, luego hay un grupo ya entrado la mañana y después ya uno muy cerca al mediodía. ¿Qué te parece este tipo de entrenos? Porque, digamos, por ahora están entrenando en grupos reducidos de 10, 12 personas, pero será cuestión de unos días para que veamos ya un grupo un poco más amplio, para ya poder hacer un poco de fútbol, para ya poder empezar a pensar, no sé, en algún partido amistoso. Obviamente creo que no va a poder hacerse como una pretemporada en años anteriores de que quizás te podías ir a, no sé, a Sololá, a jugar un partido, a San Pedro. Quizás ahora va a tener que ser dentro del perímetro de la capital, por ejemplo, no sé, jugar un partido amistoso contra Misco, jugar un partido amistoso contra Capitalinos, contra Cremas B, jugar un partido amistoso contra Antigua. No sé vos qué pensar sobre estas ideas que te estoy planteando. No, sí, mira, definitivamente, como lo decíamos en los programas anteriores, el COVID vino a cambiar un montón de situaciones. En este caso, en el fútbol y específicamente en los entrenamientos, que como vos decías, eso lo dijiste vos qué rato, de que se iba a estar entrenando por grupos, que no definitivamente no iba a entrenarse en conjunto totalmente todo el equipo. Y bueno, al final, como lo hemos dicho, si esto han sido parte de las medidas a tomar, porque imagino que todo esto, pues, haber sido entregado, como habíamos dicho, al Ministerio de Salud y en general al gobierno, ese tipo de protocolo, ¿verdad? De que se iban, me imagino que hasta eso, de que iban a ser grupos reducidos en los entrenos, para poder, ahí sí que valga la redundancia, entrenar, ¿verdad? Para mí está bien, y tu idea, la verdad que sí. O sea, ahorita realmente se tienen que buscar partidos, porque en algún momento definitivamente van a tener que coincidir ya todos, ¿verdad? Eso es lógico. Y definitivamente es muy buena idea, muy buena aportación la tuya en el hecho de poder realizar partidos de preparación, ¿verdad vos? Pero que sean partidos que sean más cercanos a la capital, ¿verdad? Como vos les decía, un Misco, una Aurora, ¿verdad? Una Aurora, no sé. Hay varios equipos, sobre todo de primera división, que están acá en la capital, para hacer partidos de fogueo, ¿verdad? Entonces, creo que sí, lamentablemente ahorita, pues, las distancias largas, pues, no son muy recomendables, aunque seguramente Comunicaciones va a tener que viajar en algún momento, ¿verdad vos? Mira que la Liga Nacional, el día jueves, se reunió con Amarini Villatoro, el entrenador de la selección, y Amarini, pues, les presentó la propuesta otra vez de cambiar el formato de competencia. Cosa que ya hemos hablado aquí, hasta el cansancio, Axel, no sé si vos te recordás aquel programa que tuvimos, donde analizamos un poco, pues, esos tres o cuatro formatos que se tenían, pues, como idea, que al final terminó quedándose el mismo formato que tenemos. Al parecer, los clubes van a reunirse otra vez para ahora sí cambiar el formato, pero no sé si lo van a ir cambiando cuando falte ya una semana para el torneo, o lo van a cambiar la próxima semana, que faltan ya 15 días para iniciar. Hoy estamos a 8, sábado 8 de agosto, y estamos hablando que el torneo empieza el 29 de agosto, entonces ya nos quedan 21 días, ¿no? Tres semanas exactas. Entonces, primero, Amarini Villatoro solicitó más tiempo para poder preparar la selección nacional, recordemos de que también hay una eliminatoria en el camino, que ya hablamos el otro día que es complicado, que el panorama se ve muy complicado para Guatemala, pero bueno, la selección, al final de cuentas, es el producto principal del fútbol guatemalteco, y creo yo que, pues, que si Amarini quiere tener un poco más de tiempo a los futbolistas, lo solicitó, y al parecer algunos clubes están a favor, algunos no están tanto a favor, pero, pues, al parecer puede haber un cambio a lo largo de la siguiente semana que viene entrando. Aparte de eso, CONCACAF ya anuncia que va a retomar sus torneos, hablando específicamente del torneo caribeño, que es un estilo como de interclubes caribeñas, que la juegan solo equipos del Caribe, y también que ya está en pláticas para reanudar la Champions League, que se quedó a medias, ¿no? Donde Comunicaciones compitió contra el América de México, lastimosamente no se pudo, los penales ingratos no ayudaron a los cremas, pero también anuncia que, pues, ya está buscando fechas, y que la liga de CONCACAF, la que va a participar Comunicaciones, va a poder comenzar a partir del 20 de octubre. Entonces, ya con eso, ya Comunicaciones también ya tiene otra fecha para ir planeando y para ir haciendo, pues, el plan estratégico de Mauricio Tapia, para ver qué equipo les puede tocar, para ver qué equipos, pues, pueden ser los rivales, y para ver, pues, cómo va a ser el sistema de competencia de este torneo. Recordemos de que los rivales pueden ser de tres regiones. Puede ser un rival canadiense, estaría complicado viajar hasta Canadá. Ojalá se nos dé, porque vos y yo habíamos platicado el otro día de que a Comunicaciones le falta un triunfo ante un equipo canadiense. También está el tema de un rival centroamericano, eso sería un poco más accesible por el tema de los viajes, y también está el ir al Caribe a jugar. Que, por cierto, en el Caribe están planeando jugar a puerta abierta, o sea, con afición. Entonces, ya CONCACAF está ya retomando sus competencias, y así, por supuesto, pues, incluye a Comunicaciones, porque Comunicaciones termina como el líder general del torneo pasado, y pues se gana el derecho a ser Guatemala 2, al final de cuentas, en esta liga CONCACAF, que esperemos este torneo también le vaya muy bien a Comunicaciones, ¿no? Sí, definitivamente, ya estamos a las puertas de otra competición internacional más de Comunicaciones. Comunicaciones, como hablábamos, ¿verdad, Javier? Sería bueno, porque lamentablemente por el COVID, sí, ahorita es algo complicado, pero nunca nos hemos enfrentado a un equipo canadiense, ¿verdad? A nivel oficial, seguramente a nivel amistoso en algún momento. Y sería bonito, ¿verdad, José? Que tuviéramos algún buen resultado contra un equipo canadiense, cosa que ya tenemos contra mexicanos y contra estadounidenses, ¿verdad? Y sí, yo creo que es bueno que ya se empiece a planificar, que Mauricio Tapia empiece a... Ahí sí que hay que hacer una buena planificación para poder jugar los dos torneos, ¿verdad, José? Aunque, como lo hemos dicho, el torneo que hay que ganar sí o sí y que tener las armas para hacerlo, es el torneo de Liga Nacional. O sea, no hay para dónde. Comunicaciones tiene el equipo suficiente. Hay que plasmarlo en la cancha. Ese es el problema. Pero ya todos los jugadores, la mayoría se conocen. Y con la entrada de los nuevos, entre comillas nuevos, ¿verdad? Porque el nuevo, pues, sabemos de que prácticamente ya conoce la institución, conoce a muchos jugadores. Creo que es buenos refuerzos. Y lo de la Liga y lo de la CONCACAF, pues, sí, es un poco complicado ganarla, porque hay que reconocer que en esta época es muy difícil que un equipo centroamericano vaya a lograr conquistar una copa de CONCACAF, ¿verdad? No, pero te hablo de la Liga CONCACAF otra vez. Te hablo del torneo que solo juegan los centroamericanos. Sí, a eso voy. A eso voy ya. Hablando ya de la Liga de CONCACAF, sí, definitivamente. me gustaría, como te digo, a mí sí me gustaría presentarme un equipo de estos... Sí, mira, mira, te voy a dar la lista de los equipos que van a participar... De la Liga 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 de la Liga. Por Costa Rica van a participar Zapriza, Herediano y Alajuela. Es decir, van a participar los tres más importantes. Por Honduras también, porque va a participar el Maratón, el Olimpia y el Motagua. Contra Olimpia y contra Maratón ya se tiene historial. Contra Motagua también se han jugado partidos, pero más que todo se han jugado partidos amistosos. Por Panamá van a participar el San Francisco, el Independiente y el Tauro. También tres equipos de buena categoría. Por Guatemala está Municipal, está Antigua y está Comunicaciones. Por El Salvador está Alianza FAS, que son dos equipos importantes. Y también el Municipal Limeño, que es por ahí el colado, ¿no? Y pues por Nicaragua está el Real Estelí, el Managua. Por Belice está el Verdes. Y por Canadá, que sería el único equipo canadiense, está el Forge, que es pues al final de cuentas el campeón de la Premier League de Canadá. Un torneo que recién está comenzando allá en Norteamérica. Y pues faltan definir los tres representantes del Caribe. Entonces, yo creo que en ese torneo también Comunicaciones tiene que aspirar. Mira, yo le comentaba el otro día a un colega y le decía, Comunicaciones ya sabe lo que es llegar a cuarto de final en este torneo. Creo que el siguiente paso, si bien, si se puede pelear por un título, está bien. Se puede pelear. Pero el siguiente paso es llegar a una semifinal. Creo que eso es lo que tiene que plantearse Comunicaciones hoy por hoy. Tiene que plantearse Mauricio Tapp. Una semifinal de Liga CONCACAF que te clasifica automáticamente a la Champions League. Sí, definitivamente sí. Mira, yo sí veo muy difícil, Javier, que Comunicaciones, incluso en la Liga de CONCACAF, porque aparte, como vos decís, el torneo de CONCACAF, es muy difícil. Para mí sí, nosotros, yo por lo menos creo que no me veo en una, ni siquiera en una final de esa, ni de la Liga de CONCACAF. Pero, ¿quién quita, verdad, Javier? Porque acuérdate que el fútbol es fútbol, como vos decís, ya la vez pasada se llevó a cuarto de final. Ahora, pues, el objetivo sería semifinal y final, ¿verdad? Y si vamos, si llegamos a una final, las finales hay que ganarlas. Pero, lamentablemente, el fútbol de Guatemala en general, toda la vida, nos ha costado un montón llevar dos torneos al hilo. Y no digamos tres. No digamos tres. Incluso te das cuenta que el torneo de Copa es irregular, por lo mismo. Porque, además de que es una desorganización total en toda la Liga de Pilateración, también los equipos no aguantan. Si te das cuenta, en el torneo de Copa prácticamente lo juegan con jóvenes, que sirve para ver jóvenes, eso sirve, definitivamente. Pero sí, yo creo que, pues, ¿quién quita, verdad, mi querido Javier, que Comunicaciones logre una buena hazaña? Pero, yo insisto, de los dos torneos que se van a jugar, que es la Liga de CONCACAF, y del torneo nacional, todas las fichas al torneo nacional. Porque si te acuerdas, Tapia, la vez pasada, hizo un gran lío, un gran merequetengue de palabras que... que no importaba que había que perder aquí, quedaba un montón de ruedas. Sí, se terminó pegando un tiro en el pie, se terminó tirando él mismo un tiro en el pie. ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Sabes qué es? Que no se ganó ni la Liga de CONCACAF, no se ganó, lógicamente, la CONCACAF, y no se ganó el torneo nacional. Entonces, al final nos quedamos sin nada. Sí, todavía que vos hubieras dicho, renuncio a la Liga CONCACAF para centrarme en el torneo nacional, salgo campeón, no tengo excusa, volví a clasificar, pero no salió campeón de ninguno de los tres. Bueno, también las circunstancias no se dieron para tal cosa. Creo que el equipo, en algunos pasajes del torneo pasado, de la temporada pasada, falló, falló puntualmente en algunas situaciones, como en los clásicos, ¿verdad? Como en los clásicos, creo que no logró competir como debía hacerlo, cosa que sí había logrado hacerlo en el torneo clausura, donde fue el 7-2 del global de los dos clásicos, pero, lastimosamente, el COVID no quiso terminar este torneo. Bueno, entonces, pasando, creo que la obligación, coincidimos vos y yo, la Liga Nacional tiene que ser obligatoria para comunicaciones. La Liga CONCACAF tiene que analizarse, creo que paso a paso, cómo evoluciona el proceso, cómo evoluciona el torneo, pero yo sí quisiera que comunicaciones se pusiera como meta superar lo hecho el torneo pasado, es decir, avanzar a semifinales, ¿verdad? Creería yo que eso tendría que... Yo con eso me quedaría un poco satisfecho. Quisiera, obviamente, ganar el título, porque ¿quién no le gustaría ser campeón de Liga CONCACAF? Es un torneo que, si bien no es una Champions League, pero tampoco es un UNCAF. Es un híbrido. Es un híbrido entre ambas, ¿no? Y te cuenta. Y te cuenta, y la historia te la va a respetar, y la historia sería, pues, como un segundo título a nivel CONCACAF para comunicaciones, ¿verdad? Es más que un UNCAF, definitivamente. No, por supuesto que es más que un UNCAF, por supuesto, porque juega canadiense y juega caribe, ¿verdad? Entonces, es más que un UNCAF, pero es menos que una CONCACAF, ¿verdad? Ah, sí. Sí, es como te decía, es más que una UNCAF, o una de las famosas confraternidades de antes. Sí. Así se le llamaba antes a esos torneos de UNCAF, ¿se puede decir? Así es. Bueno, pasando al tema, Axel, fíjate que esta semana se confirma por parte del equipo del Deportivo Iztapa, que, pues, ficharon a tres juveniles cremas, a tres promesas cremas. Se fueron cedidos el tema de Leiner García, el tema de Iván García, y el tema también de Axel Palencia. Este último fue el último que se dio su vinculación con el equipo de Iztapa. ¿Qué te parece esto a vos? Son tres canteranos cremas, sumado a los otros dos que están por ahí, pues, cedidos, se podría decir, como José Mía, como el tema del canche moscoso. ¿Qué te parece a vos esto que Comunicaciones, pues, ya no están para Cremas B, porque ya llegaron una madurez donde ya Cremas B ya les queda corto, pero tampoco están para el equipo mayor? Entonces, Comunicaciones prefiere, pues, dar los cedidos para que se fogueen, para que terminen de pulirse y regresar quizás el otro año al plantel mayor, ¿no? Sí, mira, yo como te lo dije la vez pasada en el programa anterior, definitivamente, qué más fueo, qué más orgullo nosotros como Cremas, que en canterano sean tocados por equipos de la liga mayor, porque antes había mucho préstamo de jugador, con sobre todo ligas, pues, un poquito inferiores, por ejemplo, la primera división. Como te decía antes, te acordás que Achoapa prácticamente era nuestra filial, y pues ahora, no estoy diciendo que Iztapa sea nuestra filial, pero por lo menos se están yendo jugadores a equipos de liga mayor, y yo creo que van a tener mucha participación. Yo te soy sincero, mi querido Javier, de estos jugadores, el único que tal vez yo sí me hubiera quedado es con Leina García, que creo que es un chico que realmente tiene potencial para hacer grandes cosas. Para mí, a mí me encanta realmente este jugador. Lo vimos en algunos juegos que entraba de cambio en el equipo mayor, y la verdad que lo hacían muy bien. Y qué bien por Axel Palencia, que la verdad que lo vimos en Cremas B, un jugador recio, ¿verdad, mi querido Javier? O sea, un jugador que va con todo. Incluso, si no estoy mal, creo que fue capitán de Cremas B en algún momento. Mira, no fue capitán de la primera, fue capitán de la especial y de la 17. Pero en la especial, mucho gol, gol en los clásicos, un defensa que le gusta ir al ataque, un defensa que va muy bien por alto, puede jugar de central o puede jugar de lateral, incluso si le ha visto de contención. Creo yo que va a ser un proceso importante para él. Va a terminar de pulirse y va a terminar de desarrollarse como futbolista profesional, que es lo que busca hacer. Bueno, ya lo es, pero es lo que busca terminar de pulirse. Creo que de los tres, yo me hubiera quedado también con uno, uno de los dos García, quizás con Leinert, quizás con Leinert me hubiera quedado yo, creo que te puede servir en varias posiciones en ataque, te puede sumar minutos, minutos sub-21. Bueno, que ahora van a ser minutos sub-22, por cierto. Y tomando en cuenta que solo tenés a Santis y que solo tenés a Mejía como sumadores de minutos, creo que hubiera sido importante tener un tercer atacante ahí en caso de que, para darle descanso al team, darle descanso a Vladimir, darle descanso a The Winder Bradley también, que vamos a ver cómo termina de desenvolverse, ¿no? Sí, definitivamente, como decíamos, si van a haber dos torneos, creo que hubiera sido una buena idea, pues, mantener alguno de estos, pero bueno, lo importante también es que se vayan a follar, y lo más importante, es que definitivamente, no nos olvidemos de ellos como club, y que si realmente tienen un buen nivel, retornarlos definitivamente a comunicaciones, porque creo que los tres tienen potencial, para un buen futuro para comunicaciones. Estamos hablando de... Este martes se van a jugar los partidos por el ascenso a Liga Nacional, a las nueve de la mañana, el martes, se va a jugar el Deportivo Achoapa contra San Pedro, y a las dos con treinta minutos, a las catorce treinta, el marquense se enfrentará a Zacachispas. ¿Cómo mirás estos ascensos vos? ¿Cómo mirás estos partidos? ¿Cómo mirás estos partidos emocionantes, creo yo? Partidos por el ascenso, las transmisiones serán gratuitas, así que vamos a poder verlo por todos lados, vamos a poder oírlo por todos lados, casi que nos animamos a ir, a transmitir, para tener también ustedes ahí, toda la emoción de los partidos por el ascenso entre Achoapa y el Zacachispas. ¿Achoapa San Pedro, pero a quién es Zacachispas? ¿Cómo las ves vos? ¿Cómo ves estos partidos vos? Acreditémonos y vamos. Mira, realmente, lamentablemente van a ser sin público, definitivamente. A mí me encantan esos juegos de ascensos, yo he ido a varios, fíjate, fui, no estoy mal, fui al de Cobán contra la USAC, creo que fue. Ah, sí, 2012, ese fue partido 2012. Sí, o sea, a mí me encanta porque, como uno es neutral, ¿verdad vos? En ese caso uno ve sufrir al otro, uno ve sufrir al otro, y uno no sufre porque realmente no, va uno por la alegría que se vienen buses llenos de gente, es una alegría total. Y en este caso, fíjate que yo siempre he pensado, además de la cercanía, porque yo así he dicho y así seguiré diciendo, para mí San Pedro y Marquense, lugares demasiado lejos, yo sé que al final es un torneo nacional, pero para mí demasiado lejos, para los jugadores, para la gente que quiere viajar, me damos que es muy difícil viajar hasta allá, pero reconocemos que sí hay gente, un montón de gente que viaja, ¿verdad? Pero definitivamente a mí me gustan lugares más cercanos, por ejemplo, en este caso, el Oriente, que si te das cuenta, el Oriente ahí está uno a poco tiempo, en Asunción, en Achuapa que mencionamos, Juteapa, en el Póndor que hemos ido, o sea, son lugares y además nosotros pues tenemos sangre de Oriente, ¿verdad vos? Nosotros, en mi caso, mi familia, somos de allá de Oriente, por algo somos Palma, ¿verdad? Estamos de allá, bueno, mis abuelos son de allá de, o eran de allá de Santa Catarina, a Catocha, entonces soledad, tenemos esa, yo por lo menos yo quiero que suba el Oriente, que suba Chiquimula. ¿Vos querés que subas a Cachispas y a Achuapa? Yo tengo un poco de sentimientos encontrados, te voy a mencionar, porque yo creo que a San Pedro ya le toca, a San Pedro ya le toca un equipo muy bien organizado, con muchos patrocinadores, con un apoyo incansable de su afición, han vivido pues a la sombra del eterno rival que es Marquense, a Marquense lo han visto estar en Liga Nacional, jugar torneos internacionales, ir a finales, si bien no coronarse campeones, pero sí les ha tocado ver, digamos, al Marquense en su mejor época, y creo que San Pedro puede venir a aportarle muchísimo a la Liga Nacional, porque va a ser una afición nueva, va a ser una afición nueva, va a ser una afición que por lo menos en los primeros años va a querer sentir lo que es estar en Liga Nacional, y creo que es un proyecto que puede quedarse mucho tiempo en la mayoría. Ahora, en la otra llave, lo veo muy parejo, en la otra llave, creo que si Zacachispas podría merecer ya un ascenso, debido a que ha perdido los últimos dos que jugó, pero Marquense también tiene muy buen equipo, es el actual subcampeón de la primera división, y pues yo creo que van a ser partidos muy bonitos, ojalá pues los televisen, todas las televisoras y todas las radios estén presentes, y todos los medios digitales, y entre otras cosas, ojalá que podamos disfrutar de estos partidos, con una buena pizza, con una gaseosa, entre otras cosas, y pues que gane el mejor, que gane el mejor, ¿no? Sí, al final que gane el mejor, pero sí, me acuerdo yo que hemos disfrutado de esos partidos, como te digo, como es neutral todo, pero en este caso, que es Oriente, sí me gustaría que subieran los equipos de Oriente, tanto por ese vínculo, San Pedro y el otro es, San Pedro y quién es el otro equipo, mira pues, San Pedro contra Zacachispas, no, perdón, 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 San Pedro contra Chuapa, San Pedro contra Chuapa, y la otra es Marquense-Zacachispas, sí, definitivamente, Marquense y San Pedro, que se queden ahí, bueno, bueno, hay que ver, hay que ver qué, qué sucede, mira Axel, que te iba a mencionar, hoy tuiteaste sobre Fito Zelaya, ¿te hubiera gustado vos a Fito Zelaya en los cremas? Definitivamente, mira yo, a Fito Zelaya, ayer fue tu tuit, ¿verdad? Fue ayer viernes, ayer viernes fue, sí, ayer viernes fue, ayer viernes fue que lo pusimos, y sí, mira, definitivamente, vos sabes que nosotros incluso hemos hablado que, mirábamos mucho la Liga Salvadoreña, ahorita últimamente te cuento que ya vi canales de UHF, ¿te acuerdas que hemos hablado? Que tengo incluso mi radio ahí, que se ve el que es de emisión, ya no he visto esos canales, te cuento, no sé si ya no están esos canales, pero bueno, ahí yo miraba mucho fútbol salvadoreño, y ahora en el internet que también puedes ver fútbol salvadoreño, sobre todo la Alianza, que es un equipo al que yo, tenía mucha, hay unos temitas ahí, es un equipo popular y, y grande, ¿verdad? Pero a lo que voy es que, siempre miraba a Fito Zelaya, o sea, qué jugador tan impresionante, o sea, a mí me encantan finales, es un tipo que se echa el equipo al hombro, tipo Rolando Fonseca, te gana títulos solo, lo que pasaba también con Paolo Suárez, que él solito con el Metapang, iba a hacer grandes finales, y él era siempre la figura, en la mayoría de casos, y daba el... Mira que hoy, mira que hoy, y lamentablemente creo, como si... Sí, está costando un poquito, porque está, está mero complicado. Sí, aquí está, por mi casa está lloviendo un poquito ahorita, entonces está, está mera complicada, perdimos, pedimos un... las disculpas del caso por, por los fallos de conexión, pero, pues aquí, aquí estamos ya, para informarles también sobre comunicaciones. Lastimosamente, se escapa otra vez la oportunidad de Fito Zelaya, yo también es un... que me encantaría tenerlo en comunicaciones, me parece curioso que, que los equipos grandes del fútbol guatemalteco, no se han fijado en él, y sí se han fijado en otros salvadoreños, pero no en Fito, y... ¿Sabes qué pasa, Javier? ¿Sabes qué pasa? Que definitivamente es un jugador bien cotizado, eso sí hay que decirlo. No sé, yo por lo que he escuchado, y he leído, no es un jugador problemático en el Camerino, no creo que sea así. Entonces... Más bien es un líder, es un líder. Exactamente. Entonces, yo no entiendo realmente, por qué realmente ningún equipo, en este caso, en más grandes comunicaciones, hubo un tiempo que sí me acuerdo que sí hubieron pláticas con él, pero al final quedaron en eso, en pláticas, porque la alianza tampoco lo dejaba ir tan fácil, ¿verdad? Lógicamente, hace poco estuvo en el Los Ángeles FC, creo yo que estuvo ahí, y después se fue al Celaya, creo que es, ¿verdad vos? Fue al Celaya, en México, sí. En México, entonces, era la oportunidad vos, yo como puse a ir, se nos fue la última oportunidad, porque tampoco es un joven, ¿verdad vos? Ya prácticamente es joven. No, imagínate que estuvo hasta suspendido por, por amaños, porque en El Salvador sí suspendieron como a 40 futbolistas, por los famosos amaños, que al final de cuentas, esos amaños, también hace que, que un sapo habla por ahí, y ese sapo, ese que le mete, le mete la cizaña a sus compañeros, para abrir ese camino, y lo mismo pasó acá, lo mismo sucedió acá, esa es mi opinión, esa es mi opinión, y pues, al final de cuentas, no hay, no hay ningún tipo de prueba, en contra, de los amañadores de Guatemala, y mucho menos, de los amañadores salvadoreños, pero bueno, los amañadores de Salvador, realmente a mí, me importan poco. Bueno, Axel. La cosa es que, se nos escapó la oportunidad, y creo que ya nunca más, para Nis Vito Celaya. Sí, yo creo, yo creo que, sí, se nos escapó la última, el último tren. Miramos Axel, ya para irnos despidiendo, te estaba viendo la gorra, la gorra de, ¿y qué es esa gorra vos? Fíjate que es una gorra que me conseguía, una vez que fuimos a los Estados Unidos, es Tommy, Tommy Hilfiger, o sea, no es cualquier gorra, pero, lo que me llamó la atención, y dije, me la tengo que comprar, es porque, ¿cómo me voy a olvidar de mí? Y dije, me la tengo que tener mi gorra hermosa, la tengo que tener mi gorra hermosa, ¿qué hay que quede usted su cabeza? Mi querido cabeza. O sea, vos, espérate, espérate, vamos a poner en contexto porque no te escuché, se me cortó un poquito. A ver, vos estabas en la tienda y en eso la viste y era un 8 y un 5, un 85, ¿y qué pensaste vos? Lo primero que se me vino a la mente, descenso municipal. Lo primero, hermoso, dije yo, esta gorra hermosa me la tengo que comprar con un... Y yo, yo me puse mi gorra de la B, mirá, yo me puse mi gorra de la B. Ya ves, solo mirá esa combinación hermosa, 85, B, 85, B. Decime, ¿qué más homenaje? No nos olvidamos de los rojitos, miren, les estamos haciendo un gran homenaje, 85 y la B. Su número favorito es el 85 y su letra favorita es la B. Entonces, estamos ahí dándoles un homenaje. Miren que hemos gastado en ustedes porque esta gorra no me costó tan baratita. Y es más, las dos gorras son importadas porque usted la compró también allá en los Estados Unidos. Sí, yo la compré en Miami, yo la compré en Miami esta, sí. No me acuerdo, si no estoy mal en Los Ángeles, pero no me acuerdo. La cosa es que nunca, ojo, es que desde ustedes no nos olvidamos, miren. Su número favorito, 85, y su letra favorita, la B. Entonces, nunca lo olviden. Ustedes tienen esa mancha eterna y olvídense. Como decía Enanitos Verdes, van a cargar esa cruz por el resto de sus días. Amén. Ahí estamos, ahí estamos entonces, Axel. Nos despedimos hoy en programa corto, programa cortito. Cortita hacia el pie, dijo Pato. Cortita y al pie, dijo Donald Rodolfo. Ahí estamos, un saludo para Pato Cantinas. Nos está escuchando. Ya lo vi ahí con él. Pato Cantinas, ¿de qué te la das? Bueno, Axel, ¿será hasta la próxima semana o no fue una semana de poca actividad para comunicaciones? Vamos a ver qué planeamos para el próximo sábado. Tal vez les traemos una sorpresita por ahí. Definitivamente, sí, pues, Axel Live. Un saludo a todos los Cremas Liveeros que siguen, pues, con mucha ansiedad y mucha pasión estos programas de Cremas Live. Nos vemos con mucho amor para ustedes y recuerden que definitivamente se sientan orgullosos de haber nacido de este lado y no del otro lado. Porque, miren, esto, esto que ustedes ven acá, ese número y esa B, no creo que nosotros la pasemos y nunca lo pasaremos. Somos el único equipo en Guatemala que no ha descendido. Ahí estamos. Un equipo grande, un equipo grande jamás desciende. Un equipo grande jamás desciende. Ahí estamos. Pues, entonces será hasta la otra semana, Axel. Buena onda y buen fin de semana. Baje su barra, papi. Órale pues, estamos platicando.